Títere es un muñeco sostenido por hilos que solamente se mueve cuando se manipula. El que controla al títere es el titiritero y tiene que ser un experto manipulador de los hilos para lograr que el títere se mueva a su antojo. Muchos se dejan manipular fácilmente, pretenden ser dueños de sus acciones, pero hay hilos invisibles que controlan sus decisiones. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la identidad. Viven a merced de lo que el otro diga para ejecutarlo. Si el líder lo hace, pues eso es de Dios. La manipulación es falta de revelación. Ajá, y la causa más grande para caer en ella es la ignorancia. Cuando sabes quién eres y sabes que tienes el poder para indagar, investigar, descubrir y decidir, nadie te vende gato por viebre. La manipulación solo prospera en aquellos que dicen sí a todo y en los que son débiles a la hora de defender sus derechos. Pablo dijo, algunos son como niños que las olas los mueven de aquí para allá y se dejan mover por hombres astutos que usan artimañas para engañar. No es fácil ir detrás de la verdad, pero cuando la encuentras, eres libre. Cuando te des cuenta que los hilos los puedes manipular tú mismo, se acabó la función. O quizás apenas comienza.